Una herencia de su padre y fortalecido por su madre, así se puede describir el emprendimiento de Francisco Alejandro Paguaga Reyes, de 20 años de edad. Un joven que con mucho valor y creatividad decidió emprender en un negocio de pizzas. Ok, esto nace a raíz de que mi papá trabajó en una pizzería durante 15 años, ¿verdad? Y él toda la vida tuvo un proyecto de crear, de él tener un negocio, ¿verdad? Una pizzería. Lamentablemente, pues, sus ideas se surgieron por otro rumbo y él tuvo que salir fuera de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, llegué a un acuerdo con él y un acuerdo familiar de llegar a emprender nosotros, o sea, yo hacerme cargo del negocio. Aunque su padre no está en el país, le aconseja desde la distancia y su mamá es el pilar fundamental para no rendirse en esta aventura. La verdad, pues, fue algo que no lo esperaba, porque, pues, teníamos planes de que él continuara su carrera universitaria, pues, lamentablemente se tuvo que poner en pausa un momentito, pero sí, luego ya, como dicen, cocinándolo ya con más calma, pues, me pareció bastante bueno de su parte, porque a pesar de que es un muchacho apenas de 20 años, que tenga la idea de ser un empresario y no estar dependiendo de alguien, pues, y nos pareció que era la oportunidad para que nosotros lo apoyáramos. Desde la distancia siempre me está llamando y me da consejo de que todo tiene su tiempo. Siento que ahorita mi vida es una pausa, es una pausa y lo que quiero primero es crecer, crecer, darme a conocer grandemente. Y, pues, la verdad que siento que esto es una gran oportunidad que yo, mi familia, mi padre, mi madre me lo están dando, entonces la tengo que aprovechar. Francisco, propietario de Franz Pisa, estudiaba administración de empresas antes de la crisis y confiesa que emprender no ha sido un camino fácil, sobre todo porque ha tenido que lidiar con miedos, pero ser perseverante lo mantiene. He querido, a veces, esto es muy pesado, ¿verdad? Pero la verdad que a veces solo le pido fuerzas a Dios y Él me las da y las fortalezas. Y la verdad que el apoyo de mi familia y de mi mamá y de mi papá, la verdad que más que todo el pilar para hacerle adelante son mis hermanos, mi mamá y mi papá. Es muy importante que nosotros como padres tengamos presencia con nuestros hijos, el apoyo para ellos, porque por el hecho de ser jóvenes y de ser algo nuevo para ellos, va a haber un momento en que ellos quieren, como ya no continuar en su proyecto. Y es el momento para que nosotros empecemos a echarle ganas y darle ánimo de que la verdad es que si no buscamos cómo continuar, no podríamos decir si realmente lo logramos. Nada es fácil en la vida, pero si nosotros no estamos ahí siendo mentores para ellos, la verdad que se les hace un poco más difícil. Francisco sueña con tener un local donde ofrecer comida variada. Además, otro de sus grandes anhelos es poder contar con sucursales de negocios. El joven también ha emprendido a través de redes sociales, en donde lo puedes encontrar como Franz Pizza en Facebook e Instagram. Elizabeth Reyes, VozTV.